Si es que usted tiene cojones Anda y piquele a su radio Le saluda aquí el marino Que ha tumbado esta frecuencia Adelante comandante Le respondo de volada Yo respondo por su gente Pongo a usted las coordenadas Soy el M103 para servirle caballero Si usted quiere aquí hay billete O nos arrojamos el cuero El marino respondió Si quiere arreglo traiga lana Para hablar los quiero al 5 De la famosa manzana Mira usted señor marino Solo espero y no haya fallas Tengo gente suficiente Que se mueren en la raya Para donde usted voltee Y aprecie con su vista Mis comandos preparados Para sumarle a la lista Así se escuchó en frecuencia Y al marino le atoraron Mejor prefirió alinearse De billetes lo forraron También rescató a su gente Que el marino había agarrado Regresando de inmediato A sus puestos asignados Por su tierra se la rifa Con su gente le panochitas Atracción de capos grandes En la frontera chiquita Comandante 103 Llegó escalando del deserro Y esa clave para el golpe De Camargo el Meromero De Camargo el Meromero Gracias por ver el video.